Charly C. Theron revela que su hija Jackson es transgénero La actriz de Hollywood habló sobre la crianza del menor como una niña. No me toca a mí decidir dónde quieren acabar o quiénes quieren ser. Mi trabajo como madre es el de honrarlas, afirmó sobre sus dos niñas. ¿Qué pasa si la hija Jackson es una niña? Charly C. Theron se ganó el título a mejor mamá del año al contar que cría a Jackson como si fuese una niña. ¿Qué pasa si la hija Jackson es una niña? Sí, yo también pensaba que era un niño hasta que con tres años me miró y me dijo, apóstrofe signo de exclamación abierta no soy un niño, afirmó. ¿Qué pasa si la hija Jackson es una niña? En 2016, la ganadora de un Oscar estuvo en el centro de un debate muy intenso en redes sociales. ¿Qué pasa si la hija Jackson es una niña? Los paparazzis habían fotografiado a su hijo Jackson luciendo una gorra con trenza y un vestido de princesa inspirados en el personaje Elsa de la película Frozen. Mientras el público opinaba sobre ella como madre, la actriz cumplió los deseos de Jackson de lucir vestidos y looks femeninos. ¿Qué pasa si la hija Jackson es una niña? Tengo dos hijas preciosas que, como cualquier otra madre, quiero proteger y quiero que prosperen. ¿Qué pasa si la hija Jackson es una niña? No me toca a mí decidir dónde quieren acabar o quiénes quieren ser, añadió Theron al medio británico, confirmando que Jackson es una niña transgénero. . Mi trabajo como madre es el de honrarlas, quererlas y asegurarme de que tienen todo lo que necesitan para ser quienes quieren ser. . Y haré todo lo que esté en mi mano para que mis hijas tengan ese derecho, explicó sobre Jackson, de 7 años, y August, de 3. . Theron adoptó a Jackson en 2012. Según ella, la actriz se decidió por la adopción a raíz de su cercanía a orfanatos y niños en situación de pobreza en su país natal de Sudáfrica. . . Tres años después, Theron también sumó a su hija Augusta a la familia. . 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 No me toca a mí decidir dónde quieren acabar o quiénes quieren ser. Mi trabajo como madre es el de honrarlas, afirmó sobre sus dos niñas. . 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 Estuvo en el centro de un debate muy intenso en redes sociales. . Los paparazzis habían fotografiado a su hijo Jackson luciendo una gorra con trenza y un vestido de princesa inspirados en el personaje Elsa de la película Frozen. . . Mientras el público opinaba sobre ella como madre, la actriz cumplió los deseos de Jackson de lucir vestidos y looks femeninos. . 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 Teron adoptó a Jackson en 2012. Según ella, la actriz se decidió por la adopción a raíz de su cercanía a orfanatos y niños en situación de pobreza en su país natal de Sudáfrica. Tres años después, Theron también sumó a su hija Augusta a la familia. ¡Suscríbete al canal!